Vale, bueno, venimos, gracias a mi gobernable por dejarnos este espacio de al menos una hora para contaros un proyecto en el que estamos inmersos. Si alguno tiene todavía el cerebro no lo tiene con código, lo tiene pasteurizado y de toda esta tarde llena de términos en muchos de los casos nuevos. Esto es un proyecto como más aterrizado, del mundo de la criptomoneda, del blockchain, de la energía, que también han hablado los de Cercop y de las cooperativas de la economía social y solidaria. Vamos a contarnos una parte más técnica del proyecto que contarán dos compañeros de Clean Energy y una muy mentalizada, interpretaremos ahí del mercado eléctrico y de cómo podemos sacar el provecho a través de esta tecnología en diferentes casos. Bueno, sin más, Marc y Agustín os van a contar un poco el modelo que se quiere testar, que se quiere probar. Aunque todas sus partes por separada se funcionan, tenemos fe ciega de que el modelo se va a poder llevar a cabo. Bueno, buenas tardes, yo soy Marc, desarrollador de Clean Energy. Vamos primero que nada a ponernos un poquito en escena de lo que es el proyecto, de lo que es la empresa Clean Energy y cómo hemos llegado al proyecto de Bion Network. Clean Energy empezó hace tres años desarrollando una batería de hidrógeno. Cuando la batería de hidrógeno ya estaba desarrollada a falta de financiación para poder acabarla, llegó el monitorizador. En principio el monitorizador era solo para leer los datos de los que nos daba la batería de hidrógeno. Después del monitorizador se convirtió en un monitorizador para los hogares, leyendo el consumo de nuestras casas, del consumidor normal, para hacer un consumo inteligente. Y después de eso vimos que podíamos juntarlo todo a través de blockchain y ahora poco a poco cómo vamos a explicar todas estas partes. Primero que nada explicaremos las baterías de hidrógeno, que se llaman Helios, y Agus nos podrá un poquito en escena de lo que es el Helios. Bueno, buenas tardes a todos. Como comentó Marc, nos pondremos un poquito en situación de cómo hemos llevado hasta aquí. Hace tres años empezamos nosotros a desarrollar una batería de hidrógeno. Nuestra motivación era, lo que venimos haciendo es desarrollar diferentes soluciones en el mundo de la energía, siempre en el ámbito de la sostenibilidad y enfocados en las energías renovables. Con nuestra experiencia era, como en los años anteriores, aprendimos mucho sobre el hidrógeno. Nuestro primer producto, por decirlo así, de alguna manera, fue el desarrollo de la batería de Helios. Esta batería, bueno, aporta muchos beneficios. El primero de ellos es que es totalmente sostenible. El único residuo que tiene es agua. Y como ventajas principales es que tiene una gran capacidad. Además, la compresividad del hidrógeno nos permite no llegar a un límite de almacenamiento, sino que siempre podemos almacenar un poco más, perdiendo un poco de eficiencia, pero no tenemos un límite. Otra de las ventajas es que esta batería no solo nos aporta electricidad, sino que nos aporta electricidad y calor, con lo que podemos suplir todas las necesidades de nuestro hogar. Y, bueno, básicamente es esto, la batería de hidrógeno. Lo que hemos contado a Mar, la desarrollamos. Tenemos un prototipo hecho, a falta de financiación, porque estamos esperando unas resoluciones de subvenciones públicas para terminar de montar el primer piloto en nuestra localidad de la batería. Empezamos a desarrollar lo que era el sistema de monitorización y de control de esta batería. Luego le enfocamos, le fuimos metiendo, digamos, funcionalidades más dedicadas al hogar. Bueno, después ya me llevó el monitorizador. Este era el primer modelo de monitorizador, el cual no está basado en blockchain, está basado en hacer un consumo inteligente de la energía en los hogares, aparte de leer los datos que producían las baterías de hidrógeno. Hoy en día hay muchos monitorizadores en producción que puedes comprar en cualquier sitio, y por lo tanto se quedó todo en fase de test. Lo que ahora después le hemos metido en blockchain y hemos hecho una nueva versión de este tipo de monitorizador. Ahora vamos a explicaros un poco lo que es el pylon. Por ejemplo, un consumidor, como cualquiera de nosotros aquí, actualmente tiene un problema, y el problema es que paga mucho por su apertura de la luz. Cada vez paga más y después, por su apertura de la luz, y la energía renovable cada vez es más barata. Porque si la energía renovable cada vez es más barata, nosotros le estamos pagando más. Ese es el problema que tienen los consumidores, los que tenemos todos nosotros. Después los consumidores, gente que consume energía y produce energía, que está conectado a la red, y el rato tiene sus placas de energía renovables, tienen otro problema. El problema que es, por ejemplo, en los meses de verano hay mucho sol y en los meses de invierno hay poco. Por lo tanto, las baterías tienen que estar sobredimensionadas para mantener la suficiente energía para que en los meses de invierno te pueda vestir. Entonces, en los meses de verano tenemos mucha energía que nos sobra, la cual no se utiliza, se vierte la red y se pierde. Pues lo que nosotros proponemos es que Dominico, que es el consumidor, y Francesca, que es la consumidora, Francesca le puede vender directamente la energía a Dominico sin necesidad de tener que pasar por grandes intermediarios. Y todo esto, claro, basándonos en energía renovable. Ahora imaginemos que no solo venden energía a un consumidor a un consumidor, sino que muchos consumidores, muchos consumidores y productores se venden energía unos a otros directamente, de manera virtual, porque actualmente con las leyes que tenemos solo se puede vender de manera virtual a través de una criptomoneda, que es lo que nosotros planteamos. Y esto es lo que es Pile Network, un resumen de lo que es. Pile Network se basa en la tecnología blockchain, para la verificación de las transacciones y de los datos. En energía renovable, lo que comentamos, que todo se consuma en energía renovable. Smart Metering, para que tú tengas en tu casa un consumo responsable, sepas lo que consumes y puedas consumir menos. Y almacenaje de energía. Almacenaje de energía gracias a las baterías de hidrógeno. Este es el nuevo modelo de monitorizador, su nombre es Metro, es el primer monitorizador descentralizado. Lo que hace el Metro es conectarse directamente con la comercializadora eléctrica y le envía tus datos de consumo, para que la comercializadora te pueda a ti cobrar directamente a través de la criptomoneda que nosotros planteamos para el pueblo. Aparte, si tú le vendes la energía, perdón, si la cooperativa te cobra directamente la energía a través de monitorizador, te puede cobrar diariamente, semanalmente, lo que ellos quieran. Pueden llegar a tener un gasto positivo, por lo tanto, ahorran en gastos de financiación y te pueden hacer la energía aún más barata. Por una parte ahorras por ese lado y por otra parte puedes ahorrar haciendo un consumo inteligente de energía en tu casa. Nosotros lo que planteamos, porque todo esto es teoría y números que se han calculado, pero todo esto se tiene que probar. No podemos adelantarlo así como así porque estamos en un mercado bastante complicado. Por lo tanto, nosotros lo que estamos planteando ahora, gracias a la cooperativa Goyenier, con la cual realizaremos un piloto de todo este proyecto, con 800 usuarios consumidores y entre 600 y 1000 kW de solar, para verificar que todo este modelo que nosotros estamos planteando puede funcionar. Bueno, antes de que... ¿Puedes tener sonar energía? ¿Sonar energía, conocéis la cooperativa? Sí, 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 sí. Antes de que presente el modelo... Ponle, ponle modelo. Antes de que presente el modelo, me parece muy interesante, ¿no? Porque nos va a presentar un analizador de redes, que nos va a dar los consumos, que además tiene un error muy bajo. Podríamos decir que es uno de los mejores analizadores de monitorización. Podríamos hacer monitorizadores de... En el mercado, son menos de 1%. En el mercado, son menos de 1%. Pero eso ya existe, ¿no? Que tiene el error muy bajo. Que este aparato entrará aquí en el modelo generando un código y hablando que ese kW es consumido o que ese kW es producido, ¿no? ¿Qué tiene también de diferente? Bueno, el blockchain en este modelo replica modelos que, a través de la red de distribución en otros países, está permitida la compra-venta de energía a nivel usuario sin ser grandes productores. Aquí, con la normativa que tenemos, eso no está permitido, ¿no? Entonces, eso, si en algún futuro se pudiera realizar las normativas adecuadas a nuestro contexto internacional, se podría realizar la plataforma que se quiere testar, estaría preparado para eso. Pero lo novedoso es que en los contratos bilaterales o los PPAs que se pueden hacer con los productores a las cooperativas, también se verificará ese blockchain. Que habrá un control más exhaustivo de lo que se produce, al igual que habrá un control más exhaustivo de lo que se consume. Por lo tanto, las desviaciones que cualquier comercializadora tiene en el mercado se minimizarán y será mucho más efectiva, ¿no? Además, los excedentes fotovoltaicos de las instalaciones que ya existan y se puedan meter en la plataforma o las que se puedan financiar desde el proyecto, vierten a la red de energía que no se recompensa, no hay un balance neto. Por lo tanto, este modelo virtual genera un valor a ese excedente fotovoltaico que entra en los flujos de caja, de euros, de cidad y esta moneda virtual que es el piloncol. Pero una cosa más, es decir, ¿por qué son las cooperativas las que están en este modelo y no están en otro tipo de comercializadoras? Pues evidentemente por su tipología de gobernanza, ¿no? Por su horizontalidad, por su creencia en un modelo energético que a día de hoy está castigado y penalizado y porque van a asumir el reto de poder pagar que los usuarios, los socioconsumidores puedan pagar con criptomoneda, es decir, con este piloncoin, la factura de la red, ¿no? O sea, lo que quieres decir es que la producción, lo que se haría es que la producción de los consumidores se pagaría con este tipo de criptomoneda. Ahora os pica el flujo, el flujo de unas cosas y otras, ¿no? Para que entendamos este modelo, que es un modelo simplificado en el que solamente entran, bueno, es un modelo simplificado. Desde luego veremos uno más ampliado. Vale. Bueno, este es el modelo simplificado, el que ahora os vamos a explicar. En primer caso, por ejemplo, tenemos dos consumidores que tienen su metro instalado, ¿vale? Esta moneda no será una moneda pública, será una moneda federada. Tú necesitarás tener un monitorizador de metro para poder usarlo. Tampoco estará en los exchange para que no sea especulativa y poder mantener el precio. La idea es conseguir mantener el precio de la moneda porque si no perdería sentido en el momento que tú la moneda sube o baja, tú pagarías más por la energía, ¿vale? Entonces, los consumidores le pagan a la cooperativa la energía a través de PayonTor. Los productores le envían energía y reciben de la cooperativa. ¿Qué reciben de la cooperativa? Eurus. En este caso, Eurus. Y la transformación, el exchange entre Eurus y Eurus. Ese es el modelo ampliado en el que vemos unos mercados de cambio y concurrencias como lo que decía antes. Después tenemos aquí el consumidor que la energía le consume, ¿vale? La paga por PayonTor y la energía, el excedente de energía, lo mina, ¿vale? En este caso le decimos minado verde, pero en realidad no es minado. Porque nosotros lo que el código que utilizamos, el core, es el de Payecoin, ¿vale? Lo que se llamaba en el Proof of Creation, porque, por ejemplo, utilizar un minado para quemar energía o, por ejemplo, sería el de Bitcoin o cualquier otro en el Proof of War, no tiene ningún sentido porque tendríamos que quemar energía en vez de que la consuman otros, ¿vale? Para poder usarla, usar la moneda y conseguir el reward. Entonces, decidimos y analizamos de usar el Proof of Operation porque era el que más sentido cobraba al consumo de la energía. Después tenemos los productores, ¿vale? Que lo único que hacen es minar toda la energía que les sobra y reciben Payon Coins. ¿Qué hacen con estos Payon Coins? Se los vendan a los consumidores para que puedan pagar la energía. Después de aquí tenemos el modelo un poquito ya más extenso, en el cual aparecen los inversores, ¿vale? Pongamos en la situación de que uno de nosotros se quiere poner en placa celular en casa, pero no tiene lo suficiente dinero para ponerse. Pues a través del Payon Token, porque en este caso nosotros en el proyecto utilizamos dos tipos de monedas, el Payon Coin que es la moneda del proyecto que es para pagar la energía y el Payon Token que es para la financiación de nuevas instalaciones de energía renovable. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, tenemos abierta una ICO para poder realizar el proyecto en la cual las instalaciones que se creen gracias a los inversores de la ICO van a tener un porcentaje, un pequeño porcentaje, dependiendo de la inversión de cada uno, del reward que den esas instalaciones durante su instalación. Ese token no es solo un toque, sino comentamos que se mantenga ese token porque cada equis tiempo se va a enviar a esas personas el excedente de energía en lo que hayan minado esas instalaciones. Eso ahora en la ICO. Pero más adelante, con este valor piloto, se abrirán nuevas pequeñas rondas de inversión para que cuando una persona se quiera instalar energía solar o cualquier tipo de energía que utilice el metro, se pueda financiar gracias a otros inversores y poder disfrutar de sus instalaciones de energía solar sin tener que poner un crédito al banco o poner mucho dinero de su bolsillo directamente. ¿Cuál sería el costo de inversión? ¿El costo mínimo? Mínimo no es. No hay mínimo y máximo lo que hemos puesto, por ejemplo, en el caso de la ICO, es que nadie puede tener más del 5% de una instalación. ¿Por qué? Porque creemos que lo que se tiene que hacer es una cooperación entre todos y no que una persona mande sobre una de las instalaciones. Por lo tanto, mínimo no hay mínimo. En el caso, por ejemplo, de la ICO, la ICO la tenemos abierta a la inversión en Ethereum, Bitcoin, Paycoin y Fiat, millones de euros y dólares. Por ejemplo, a través de Fiat sí que hay un mínimo que son 10 euros, pero a través de Ethereum no hay mínimo. Si habéis estado en la charla de antes os explicaban esos mercados exchange. O sea, como hemos dicho toda la parte anterior de ICO puede ser o no especulativa. Se aceptan tokens de Ethereum, de Bitcoin, en euros, en dólares, puede ser o no especulativo. Pero nuestro sistema es cerrado y no especulativo. Pero en estos momentos, estos mercados exchange, es importante decir que se va a ir a exchange amigos, a exchange que no tengan ese componente especulativo. Y como antes decían en Cercop, el Fairchange, ese que puede haber una concurrencia con otras monedas sociales que tienen respaldos en euros, respaldos en otro tipo de valores, se va a intentar explorar. Quizás a través de otro tipo de monedero, es importante porque tiene una connotación local, tanto la producción, el consumo, como las alternativas económicas que tiene una bioregión. Y Cabrera necesita en esta parte. Creo que hemos dicho que el productor fotovoltaico, el consumidor fotovoltaico en su casa, mine, genere piloncones que puedan recibir los consumidores. Estos reciben euros fundamentalmente para amortizar sus instalaciones. Es decir, que además estás pasándoles todo el valor que el mercado no les da y que, bueno, pues es en sí un fomento de este tipo de energías renovables. Vale, aquí vamos a hacer un pequeño resumen de los tres actores principales. Tenemos a los consumidores. Tienen que ser miembros de una cooperativa que esté asociada a PylonCoin. Ahora, por el momento, tenemos a Coyener, que con ellos es del País Vasco, porque hemos cerrado el piloto. Tenemos a La Corriente también, que está con nosotros. Cada consumidor será un nodo federado, ahorro energético y económico, lo que va a tener la persona que utiliza el metro, gracias a la monetización y pagar las facturas en Pylon, a través de la aplicación desde su móvil. Después tenemos el consumidor. Lo que hace el consumidor es pagar la energía con Pylons y produce energía la cual puede vender a la cooperativa, virtualmente, no físicamente, pero actualmente no se puede. ¿El consumidor cuando compra el metro en Pylons o tiene que comprarlo de dólares en euros? En un principio tiene que cambiar euros por Pylons. También se va a intentar implementar, igual que ahora se puede invertir en la ICO o se puede invertir en Pericons, se va a intentar que se pueda hacer un cambio de Pericons a Pylon directamente también. Son cosas que no se tienen que mandar. El consumidor lo que podrá hacer es vender sus Pylons o mantenerlos para después pagar la electricidad en el momento que tenga que consumir directamente de la red en vez de sus placas. Tendrá otras opciones para realizar lo que es preciso. Y después, aquí lo que entran son los aislados, que ahora mismo están fuera del modelo energético porque no están conectados a la red. Y lo que hacen los aislados solo consumen de sus energías renovables. Por lo tanto, como los otros, tienen que estar sobredimensionados para poder abastirse siempre y no quedarse. Por ejemplo, el día en Castellón, donde nosotros vivimos, tenemos el caso de un hotel, el cual está aislado, no está conectado a red y se tiene que abastecer de energía renovable. El hotel solo abre tres días de la semana, por lo tanto, los otros días de la semana toda la energía que produce no la puede consumir porque tiene las baterías llenas. De esta manera, lo que hará será crear Pylons Coins para después poderlos vender a los consumidores que tengan que pagar la electricidad. Ahora vamos a ver un pequeño caso de uso. Tenemos a Domenico, como antes habíamos hablado. Domenico se podría, en un caso medio, se podría ahorrar un 15% de su factura de la luz, que serían más o menos normalmente unos 145 euros con una factura media. Y después tenemos al caso del consumidor, el cual podría reducir la inversión que ha realizado en subinstalaciones de energía renovable hasta un 20% antes y tendría un beneficio de unos 130 euros anuales. Ahora vamos a presentaros un poquito el AICO, como la tenemos fraccionada. En este caso, si recibimos 250.000 euros montaremos 100 monetarizadores para hacer el piloto, se podrán montar monetarizadores tanto en consumidores como en productores. Si llegamos a la rentación de 1.000.000 euros montaremos 200 monetarizadores y 100 kW de energía renovable, en el cual ya se acabará de diseñar la batería de hidrógeno y la podremos llevar a producción. Si llegamos a 2.000.000, aumentaremos a 400-300 y si llegamos a 3.8 serán 800 monetarizadores y 600 kW. ¿Alta el almacenamiento que no se ve? Si, el almacenamiento está aquí abajo. Si, el almacenamiento está aquí abajo. Este es un poquito el roadmap. Lo podéis encontrar en nuestra web. Ahí lo miren en network.org. Pero bueno, estamos en... Desapongamos la primera versión de blockchain. La primera versión de un desarrollo de blockchain no es basada en Paycoin, sino en Litecoin, en el código de Litecoin. Por lo tanto, es un Proof-Work, pero es la versión base, la versión de simulación, que es simplemente para poder coger datos y ver cómo funciona el flujo de los datos a través de los consumidores. Tenemos 5 monitoreadores instalados en nuestra realidad para coger datos de ellos y ahora mismo estamos acabando de desarrollar la visualización de la simulación para poder enseñar a todo el mundo esos datos que estamos recopiendo y poder compararlos con datos reales. Porque durante la simulación, la ventaja que tenemos al tener a Oyener es que Oyener nos va a proporcionar los datos de los clientes en los cuales se han instalado un metro y podemos comprobar el consumo del año anterior para ver si los datos coinciden y son los adecuados y poder ajustarlo al máximo. Ahora estamos aquí. Ahora estamos aquí. Ahora estamos aquí. Está la fase de clientes en la Vierta, la ICO. Y a partir de ahí continuaremos con el desarrollo de las aplicaciones y las instalaciones de Oyener. Estos son los parres que tenemos. Goyener está en primer lugar. Y en esta fase de clientes en la Vierta, 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 la Vierta y la Vierta. Bueno, este es el proyecto de PILOT porque todos los intentaremos resolver y antes de finalizar hoy hemos traído aquí unas pequeñas tarjetas. ¿Vale? Una función del proyecto que por la parte de detrás lo que teníamos es un código web que enfocando el código web nos aparece en un formulario en el cual rellenando en el término de la ICO conseguiremos un PILOT en cada uno que retiene el formulario. ¿Vale? Para poder contribuir con todos los que vienen a escucharnos y quieren contribuir con el proyecto nosotros también queremos contribuir con ello. Bueno, simplemente para acabar, toda la hoja de ruta que podéis ver bien en la página de PILOT Network, en el web paper, ojalá salga, ¿no? Que haya un apoyo suficiente y finalizará con una plataforma testada, validada, consolidada y sin nada privativa, ¿no? Es decir, esto será abierto y podrán participar todas, cuantas cooperativas e empresas quieran y puedan, ¿no? De hecho, Rescom Europa, que tiene más de 2.400 cooperativas, sabe de este proyecto, le da visibilidad y, bueno, como digo, es un proyecto con mucha pasta por detrás para poder desarrollar esto y para ser un agente competitivo y un agente que las cooperativas sean agentes importantes dentro del mercado eléctrico, ¿no? Cierto es que las grandes comercializadoras, no solo aquí en nuestro país, ya están trabajando con blockchain, ¿no? Para hacer intercambios de energía, sobre todo en mercados intrapaíses, es decir, en ese futuro ideal mercado único, ¿no? Y esto, al ser descentralizado, también podríamos compartir los excelentes de nuestros compañeros en Suecia o en Portugal, ¿no? Pero, bueno, también la idea, ¿no? De los mercados exchange y de buscar la concurrencia con las monedas locales tiene un sentido más propio de lo que son las cooperativas energías. Bueno, sin más, ahí tenéis un token, siempre que os pondréis en el formulario y ya participáis en el proyecto de una otra forma. Bueno, pues yo les doy las gracias a Marc y a Augusto por haber aprendido hasta aquí y haberos contado este proyecto. ¿Preguntas?